y hola como estamos chicos y chicas estamos aquí en un tutorial de cómo descargar el emily want to play como se los había prometido y pues les voy a dejar aún así el del daemon tools a ver pero si aquí está van a bueno también les voy a dejar el daemon tools también les voy a dejar el daemon tools en la descripción vamos al enlace que se van a ir a la descripción le dan descargar y después de eso van a ir a la carpeta de descargas y aquí va a ser el archivo le van a dar a extraer aquí y después de extraerlo les va a quedar este archivo utorrent le van a dar doble clic y este y aquí les va a quedar el el este el cómo se llama el el archivo torrent pesa 2.25 gb no pesa mucho el doom si pesa 45 gb pero el doom no se pudo y lo voy a tener que eliminar así que este ya que lo hayan descargado y todas esas cosas y aquí está todo 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 entonces ustedes lo que van a hacer va a ser entrar a timo dulce timo dulce entran a timo dulce más bien lo pueden hacer desde esta forma si ustedes cuando cerramos ya el autor este si ustedes es esta forma por ejemplo aquí ya lo tengo todo este ustedes le van a dar clic derecho una vez y le van a dar a a abrir con y le pones demon tools light después de que este ya se haya abierto me tarda un poquitillo aún ah y si no se puede de esa manera pues abres el demon tools y abajo va a aparecer como un signo de disquito y le vas a poner montar y le vas a poner el archivo que está en la carpeta de donde lo hayas dejado no y aquí está no bueno aquí está yo estoy diciendo mucho no bueno esta va a ser la canción ahora de todos los tutoriales no sé como que me gusta la la canción y va a ser la canción de todos los tutoriales bueno listo después de que ya se haya montado el juego en demon tools miren aquí está ya montado el juego ustedes lo que van a hacer es irse a este equipo le van a dar doble clic y lo van a instalar bien vamos a hacerlo de la siguiente manera le vamos a ver que si y haber un botón shhh aquí está lo siento me susten por la canción este ustedes lo que le van a hacer va a ser este donde quieren la carpeta y todas esas cosas le van a dar a instalar y a ver ven instalar y listo se les va a empezar a instalar todo esto y después de instalarse le va a dejar un icono de este de emily want to play acá aquí, se los va a dejar directo en el bendito escritorio, ustedes le van a dar doble click y listo ahí está, y se les abriría el juego, ustedes saben que es que no sé si lo que me está bueno ahorita lo borro, ustedes saben que si funciona porque la otra vez me vieron jugar con él, pero voy a hacer tal vez una pausa y hasta que termino lo pongo en cámara rápida voy a hacer una pausa y bueno chicos ya volvemos después de instalarse le van a dar a finish y aquí ya estaría el juego de emily want to play miren lo abrimos para que no me digan es que a mi no me puedo abrir porque de tal obvias razones obviamente y aquí ya les estaría abriendo el emily want to play lo pueden poner en pantalla completa lo que yo no quiero si aquí está el emily want to play yo le doy a salir porque no me gusta la canción mucho y ese sería todo el tutorial de hoy muchas gracias chicos por apoyar el video anterior el video anterior de este de de el polybridges o no sé cuándo voy a subir este video y aquí está el video del polybridges muchas muchas gracias por haberlo apoyado tanto con 15 likes yo me quedo como wow y nos vemos hasta la próxima y espero que llegamos sufriendo y adiós